Vivencias Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro En Vivencias Estamos con Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro Hoy vamos a ver qué es y qué beneficios tiene La terapia de estimulación sensorial Para tratar el daño cerebral cognitivo adquirido Y el deterioro neurocognitivo Este espacio es un espacio para dialogar sobre la longevidad Y hoy por primera vez Tenemos aquí presente a Gabriela Cuadro Muy bienvenida Un gusto tenerte con imagen hoy Gabriela Muchas gracias, muy buenas tardes Un gusto para mí, un gusto estar aquí Con los oyentes un poquito más cerca de alguna manera Un placer Un gusto y un tema realmente Como traes todos los miércoles Muy interesante analizar El tipo de la estimulación sensorial Para saber más del funcionamiento cognitivo Para saber más de la memoria De la percepción De la concentración Que creo que son parte de estas estimulaciones Que hoy nos vas a explicar Así es Andrea Hoy quería presentarles un tipo de terapia Que se llama Snuslem Es un tipo de... Que en realidad no nació como una terapia Sino que nació como una forma De a las personas que tenían algún deterioro cognitivo O alguna patología Algún daño cerebral Como una forma de proporcionarles bienestar Proporcionarles relajación Esto nace en Holanda Ya por los años 70 Este... Fundan toda una organización Una filosofía Y comienzan a ver Que este tipo de estimulación Multisensorial Traía muchísimos beneficios No solamente para lograr bienestar Sino que permitía Terapéuticamente Acercarse al paciente Conocerlo un poco más Ver cuáles eran Sus capacidades Y muchas de esas capacidades No eran visibles A través de otro tipo de terapias Enuslem Es una palabra De origen holandés Como les decía Que es la conjunción De dos palabras Que viene a ser Oler Snufl Y Dutzlen Los que hablan holandés Que es bastante difícil Pero bueno Es eso Oler y relajación Bienestar Y bueno Fueron descubriendo Que este tipo De estimulación Multisensorial Producía muchos Efectos beneficiosos No solamente Para daño Cerebral congénito O adquirido Que capaz que nos detenemos Un poquito a ver Que es cada uno El daño cerebral congénito Es aquel que se entiende Como un daño A nivel cerebral Que se da Mientras el bebé Está en el útero materno Y ya nace Con ese daño Que puede ser Una parálisis cerebral O algún otro tipo De daño Que generalmente No le va a permitir Desarrollarse En las mismas condiciones Que los demás niños Y el daño cerebral Adquirido Es aquel que se da Cuando se nos da A lo largo de la vida Que puede ser Por un accidente Cráneo encefálico Un traumatismo Un ACV Un ictus Un derrame Intracranial Que hace Que varias De las células Cerebrales Neuronas Mueran Y se pierda Esa funcionalidad Pero son muy diferentes Las formas De abordar Estos dos daños El congénito Y el adquirido ¿Por qué? Porque el adquirido Ese daño Que se da En un momento De la vida Es un daño Que ya tenemos Como otras reservas Cognitivas Y la manera Mejor Es intervenir Inmediatamente Por ejemplo En un accidente Automovilístico La persona Queda con lo que se llama Una fascia Una interferencia En lo que es su lenguaje Puede ser En su lenguaje verbal Escrito O de leer Pero por ejemplo Si es en el lenguaje verbal Esa persona Nos quiere decir Radio Y por ahí Nos dice calle Tiene mentalmente La imagen De lo que quiere decir Pero no lo puede decir Y causa mucho dolor Y mucha frustración Mucha ansiedad Tensión En la persona En este tipo De De terapias Nuslen O estimulación Multisensorial Podemos intervenir Este Inmediatamente Porque es una terapia No invasiva Y que permite A través de la relajación De disminuir La ansiedad Poder ir superando Porque es muy importante En el daño adquirido La intervención Lo más pronto posible Para evitar Que ese daño Se instale O se siga propagando Trabajar con lo que es La neuroplasticidad En el daño congénito En el daño cerebral Congénito Es muy importante Todos aquellos papás Que tienen niños Con parálisis cerebral Con síndrome de Down Con trastornos De déficit de atención Que no son daño cerebral Sino que son condiciones Pero también También para estas condiciones Está muy recomendado Lo que es el Nuslen Y ahora vamos A lo otro Que es el deterioro Neurocognitivo Que ese es el que se da Por lo general En las demencias Y en las personas mayores Este daño Neurocognitivo Como hemos visto En otras columnas Es progresivo Es insidioso Es irreversible Por eso que importante Es intervenir Y sobre todo Con este tipo de terapia Que permite Abordar el problema Trabajar Explorar Cuáles son las capacidades Conservadas De este adulto mayor Por ejemplo Que está transitando Un Alzheimer Cuáles son sus capacidades Cuáles son sus déficit Y el Nuslen Lo que tiene Es que a través De los sentidos Es decir Del olfato De la vista Del oído De la piel Nos permite Ir conociendo Acercarnos A esa persona O a la persona Que tenga Este problema De qué manera Existen una serie De elementos Dentro del Nuslen Que están estudiados Que están pensados Justamente para eso Está la cama de agua Están los tubos De burbujas Están imágenes Que se usan La aromaterapia No es que el Nuslen Sea algo Absolutamente novedoso Porque a lo largo De la historia Los fenicios Los griegos Los celtas Vienen trabajando Con los sentidos Lo que tiene De novedoso Es que lo lograron Hacer un concepto Una filosofía Para luego poder Trabajarlo Como una terapia También es muy importante Tener en cuenta Que es muy importante Que la persona Que esté trabajando Con nuestro familiar Con nuestro ser querido Con el paciente Tenga la formación Porque a pesar De que no es invasivo No es ético Estar experimentando Pero si explorar Cuáles son las capacidades Y es necesario Llevar un registro De cuál es el objetivo De cada sesión Cómo es la evolución O la involución De este paciente Para a partir de A partir de esta planificación Darle las mejores condiciones A esta persona Aquí en Uruguay Gabriela Es un método Que se practica Que se lleva No es muy conocido Hace poco Digo Presenté mi trabajo final En la especialización De psicogerontología Hice toda una investigación A nivel mundial Y a nivel latinoamericano Encontré solamente Dos trabajos Que hablaban De la eficacia De este tipo de terapia Y uno era En Ecuador Y el otro En Argentina Y eran muy recientes Uno del año 2019 Y el otro del 2020 A pesar de que Desde los años 70 Y tanto en Europa En los países nórdicos Y más recientemente Por los 90 Se empezó a ver más En Estados Unidos Y Canadá Esta terapia Es como muy nueva Con este concepto No con el concepto Aislado Por ejemplo De aromaterapia De Bueno Terapia De meditación Que también Algo de esto Conjuga todo lo que es En Uslen Es muy novedoso Y insisto en esto En la formación Que debe tener el técnico Porque son personas Que son muy vulnerables Claro Y cuando se empieza a trabajar Y no somos muy conscientes De cuál es el efecto Podemos producir un daño O una afectación Que no es bien recibida Por ejemplo Te estaba hablando De las personas mayores En las personas mayores Con demencia Es fantástico Y esto sí me ha tocado Trabajarlo Y la verdad Que en el proceso Me he ido sorprendiendo Y descubriendo ¿Cómo lo has trabajado? Eso es interesante Bueno Esto lo trabajé Lo trabajo con personas mayores Pero un caso en particular Que fue el primero Que trabajé Y que me permitió Conocer mucho más El alcance de esta terapia Fue con una persona mayor Estaba con Alzheimer En un grado avanzado Demencia severa Lo que se llama No controlaba su cuerpo Decía palabras aisladas No era coherencia No reconocía Bueno A partir de esto Justamente Era la mamá de médicos Toda su familia Y bueno Ella estaba institucionalizada Porque no encontraban ya Cómo comunicarse El sufrimiento Para la familia Y en esta terapia Comenzó a decirme Algunas palabras Y nombres sueltos Que bueno No lograba entender A dónde iba Pero sí por momentos A través de las luces Lograba captar su atención A través de los aromas Y empezó mucho A decirme limón 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 y Amelia Me decía Limón y Amelia Y bueno Un día Solicité la presencia Una reunión Con uno de los hijos Y me dice Quedó así como muy impactado Porque ellos daban Como que su mamá Ya no estaba Claro Porque generalmente Se piensa eso Con Alzheimer Mi ser querido se fue Ya está el cuerpo Pero no está su mente Y dice Limón Dice Limón dice Es la fruta preferida Dice En casa era una tradición Tener Kill and Pie Todos los domingos Era su especialidad Y en las fiestas Y digo Y Amelia Y dice Amelia es su amiga De la infancia Y se criaron En determinado balneario O sea que estaba Todavía Estaba Y él no podía creer Que ella estaba Todavía me hizo Porque fue muy fuerte Que emocionante Muy emocionante Para él Siendo médico Darse cuenta Que su mamá Estaba allí De alguna manera Capaz que están De una manera diferente De un abordaje diferente Y estaba de una manera Diferente Recuerden que hemos hablado Que el Alzheimer Es en retrogénesis Vamos perdiendo Los recuerdos En el orden inverso Al que los adquirimos Ella evidentemente Estaba en esa etapa De la infancia Y recordaba esas cosas Que para ella Eran tan significativas Sí, sí Voy a mirar Porque hoy te tengo acá Y no estoy mirando El celular Y seguramente Tenemos mensajes Que me gustaría Compartir contigo Realmente lo que acabas De contar Es maravilloso Que a través De una terapia Puedas volver Dar ese marcha atrás En el tiempo O en el tiempo O volver A esa realidad Ese bienestar A la persona A la familia Saber que de alguna manera Allí estaba su mamá Allí habían recuerdos Muchas situaciones Se dieron Algunas en las que Ella tenía Como por costumbre Abregarme Y bajarme El busito Y le dije ¿Por qué hace eso? Porque ella era obsesionada De abrigarnos a todos Entonces de alguna manera Reencontraban Esas cosas de su mamá Y felizmente Empezaron a haber Visitas más frecuentes Empezamos a basarnos En esos recuerdos Para los encuentros De ellos Para fortalecer Ese vínculo De hecho La mamá Digo No es que se recuperó Pero pudieron Disfrutarla a ella Y ella tenía Mucho más calidad de vida En esos encuentros Con sus hijos Qué bueno Esto que contás Yo creo que es Como una lucecita Para todas esas patologías Que siempre tú Desde tu columna Abordás Como es el Alzheimer Como tantas otras Enfermedades Neurodegenerativas Que son tan difíciles De tratar Pero tener esa lucecita De que se pueden Tratar Y que se puede encaminar Ese paciente Se puede encaminar Se le puede dar bienestar Calidad de vida Que creo que Para un familiar Lo que más queremos Es que tenga momentos De bienestar Momentos en los que Y de comunicación De comunicación Es muy importante también Con los niños Funciona muy bien Y sobre todo Con aquellos Que son del espectro autista O que tienen Algún otro déficit De esa índole Son muy muy buenos Los recursos Así que digo Los invito a los oyentes A que se informen A que busquen Porque si hay alternativas Sobre todo En calidad de vida Claro Y estaremos viendo Porque creo que es un tema Que lo vas a seguir abordando Bastante largo Pero bueno Vamos a empezar A compartir mensajes Acá Cecilia dice Cuando hablamos De estimulación sensorial También hay que tener en cuenta Los cambios de hábitos Nos preguntan Dietas ¿Ejercicio físico? ¿Ayuda de fármacos? ¿O solo estos ejercicios Que venía explicando Gabriela? Nos manda saludos Cecilia Muchas gracias Cecilia Súper interesante Tu pregunta No No necesariamente Tienen que estar Acompañados de farmacología O de algún tipo de dieta En especial Recordemos que el objetivo Es la relajación Y el bienestar Lo que tenemos Como un plus Es que este tipo de terapia Nos permite conocer Sus preferencias Nos permite trabajar memoria Nos permite atención sostenida El proceso de que la persona Puede elegir Entre el color blanco Y el color azul Entre si quiere una textura Más áspera O si quiere una textura Más suave Nos permite ir conociéndolo Y no es invasivo Así que no No necesitamos Digo De otros De otros elementos Para sostener Este tipo de terapia Claudia nos dice Muy interesante Como todos los miércoles Felicitarlas Gabriela y Andrea Es un gusto escucharlas Y hoy verlas Con imagen Y nos manda saludos Claudia Muchas gracias Bueno No somos Pasamos a ser Te acordás Había hace muchos años Una comedia Que era una voz En el teléfono Ya no somos una voz En la radio Esto está cambiando Emilia nos dice Es un soplo de aire Escuchar a Gabriela Nos da esperanza A los familiares De personas Con problemas cerebrales Tan difíciles de tratar Pero nos deja Un rayo de esperanza Y nos manda saludos Emilia Muchísimas gracias Emilia Y esto que dice Emilia Es muy interesante Porque las salas Snuslen Los espacios Snuslen Tienen Dentro de sus objetivos Es que puedan ser compartidos Con la familia Porque es un espacio De relajación De disfrute De ocio Y no tiene Un efecto Un objetivo Que sea absolutamente Terapéutico Un trabajo Sino que es el disfrute En ese disfrute Se empiezan a ver Las mejorías Se empiezan a trabajar Desde otros lugares Y el ser compartidos Creo que es maravilloso Claro Acá otro mensaje De Inés Nos dice Mi nieta tiene trastorno Por déficit atencional Antes decían Que los niños Eran hiperactivos Y no se los trataba Creo que el diagnóstico Y el tratamiento En la actualidad Son parte De lo que hoy Está explicando Gabriela Muy bueno el programa Y nos manda saludos Inés Muchísimas gracias Inés Así es Para los niños Es fantástico Y para trastorno De atención También Tiene mucha efectividad Porque se logra Esa relajación Tan necesaria En estos niños Que están Siempre están Tan activos Y que es tan conflictivo Dentro de la familia Este comportamiento Que a veces Suele ser disruptivo Otro mensaje más De José Del Cordón Dice Felicitaciones Gabriela Y Andrea Un placer escucharlas Porque siempre tratan temas interesantes Con respeto Altura y conocimiento Y nos manda saludos José del Cordón Muchas gracias a José Muchas gracias José Es un placer estar para ustedes Y bueno Esta es la misión Aportar nuestro granito de arena A nuestra comunidad Es un tema Hoy Le diste un pantallazo general Yo creo que Es para seguir hablando Paciente por paciente Y patología por patología Sería muy interesante No sé cómo lo vas a seguir abordando Gabriela Pero capaz que hoy Te quedó algo Que quieras Deber Los beneficios Digamos De esta terapia Exacto Podemos dejar para la próxima Los beneficios de esta terapia En las diferentes áreas En el área de las habilidades sociales En el área de la conducta En el área de relacionamientos Me parece muy buena idea Dejarlo para la próxima Digo porque así podemos entrar En más detalles En detalles, claro En cada patología o condición En la que se aborde con esta terapia Es un gusto Realmente verte Escucharte acá en vivo Pero siempre es muy interesante Y nos dejas Esos deberes para hacer Y lo que decía uno de los oyentes Esa lucecita De esperanza Porque a veces Hay patologías Que realmente son muy duras Son muy duras Para el paciente Y para los familiares De poder llevar adelante Sin duda Creo que hay herramientas Y bueno Esto es un poco la idea Abrir un poco las ventanas Empezar a ver Que hay diferentes formas De disfrutar A nuestros seres queridos Y ha sido Con el tema de la pandemia Casi dos años Muy difíciles Que quizás No en todos los lugares Han recibido La estimulación Necesaria Creo que recién Estamos comenzando A ver ese rayito De luz también Sin duda Andrea Así es Y bueno Creo que vamos por buen camino Digo Buscando este bienestar Para todos Agradecemos Te agradecemos Gabriela Un placer Como todos los miércoles Agradecemos A la psicóloga Gabriela Cuadro Por su columna Abiertamente Los invito a hacer Pausa Vivencias